¡Suscríbete al canal! No, dale un beso Marley Cuidado ¿Qué es esto? ¿El gato? El gato, el único que vi Me contrataron las autoridades del canal Me contrataron las autoridades del canal ¿Qué es el padrino? ¿Usted no será? Sí, parezco más Dualde Dualde, sí El peinado parece Las autoridades del canal Me dijeron Dualde, acá en vivo, yo no puedo creer Si seguís cometiendo furzos Y te reís de cualquier cosa Que me encargue de vos Que parezco un accidente Así que, no se le dan cuenta ¿Se le dan cuenta quién soy todavía? No, es el padrino Me está matando Entre la cucaracha y el... El agente 11 Ay, no lo puedo creer Esperamos la nave Vale ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina